Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, periódico Viral. Las condiciones que el papá de Gerard Kik impuso a Shakira en ultimátum para abandonar su mansión. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Quien se ha colocado en el ojo del huracán es Shakira, pues la colombiana compartió en redes sociales que emprendió el vuelo a Miami en compañía de sus hijos, una situación que no fue bien vista por el ex futbolista. Debido a esto, medios españoles han revelado las condiciones que el papá de Gerard Kik impuso a la colombiana como un ultimátum para abandonar la mansión que una vez compartió con su hijo. La casa de esplugas era la única propiedad en común que tenían Shakira y Gerard Kik, de la cual se sabía habían puesto en venta y las ganancias obtenidas serían divididas entre la expareja. Sin embargo, recientemente han dado a conocer que esta mansión estaba a nombre de la sociedad de Joan Kik, el papá del presidente de la Kings League. Es por esto que Joan impuso una serie de condiciones a la colombiana, pues la cantante deberá abandonar la propiedad antes del 30 de abril. Estas condiciones que impuso el papá de Gerard Kik a Shakira fueron dictadas en un ultimátum en el cual se le indica que debe abandonar esta mansión en la que vivió con Piqué y sus hijos. Se dice que la carta en la que se le indica a la colombiana lo que debe hacer en los próximos días fue recibida el mismo día en que se presentó en el show de Jimmy Fallon junto a Bizarra. Además de pedirle abandonar la mansión, otra de las condiciones que debe cumplir Shakira tiene que ver con la fecha, pues en caso de que no deje la propiedad después del 30 de abril, la cantante deberá pagar una indemnización según lo marcado en el contrato de compra-venta. Cabe mencionar que este inmueble está ocupado actualmente por los papás de la colombiana, Nnedi Aropal y William Mabrak. Shakira aún no se ha pronunciado al respecto de este tema, sin embargo, sus papás aún se encuentran instalados en esta mansión y no podrán viajar a Miami hasta que la cantante y sus hijos estén bien instalados en su nuevo hogar. Además de que el papá de la colombiana se encuentra un poco delicado de salud y tendrá que esperar a que mejore un poco para poder realizar este viaje. Por su parte, a través de redes sociales Shakira compartió una foto en la cual se le puede ver a bordo del avión a Miami como parte de sus vacaciones de semana santa al lado de sus hijos. A pesar de que este fue un plan, un viaje planeado, se dice que la cantante ya no regresará a Barcelona y de ahí comenzará su mudanza a Miami, situación que ha enfurecido a Gerard Piqué. Y es que Milan y Sasha comienzan clases el próximo 11 de abril en Estados Unidos. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.